¡Eh! Gracias a todos los maridos de coordinación vamos a estar con la gente hermosa y la gente de Guerrero, la gente de Puebla, la gente de Colón Trabes hoy quiero saludar a un otro amigo, a David y Vanguetes Pineda por el compañero, saludamos a todos ustedes como ustedes, Grupo Cuar y Luz y esto dice ¡Así! El baile de los guajos, no te chingamos ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!